en las lluvias, ese es el tema que voy a predicarles hoy y vamos a comenzar diciendo esto cuando nosotros leemos este pasaje nos damos cuenta que un hombre interesante lo que dice la Biblia este hombre es un padre de familia y salió a contratar obreros para ir ahí cosechar sus uvas y mandarlos a sus campos a hacer esa recolección y hizo cuatro viajes y salió a la plaza a buscar esos obreros pero hablemos un poquito de las viñas yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un viñero aquí no he visto pero me imagino que hay a mí me gustaba cuando vivía en California ir a esos lugares siempre acompañaba a un señor ya bastante de edad, un italiano que le gustaba ir a esos lugares a comprar vino porque el vino que traía de ahí era un vino muy puro, muy fuerte y yo recuerdo que cuando yo iba con él llegábamos a ese lugar y comenzaban a decirnos oh prueba este vino lo acabamos de hacer por supuesto yo no lo probaba pero él sí y me decía este está un poquito le hace falta a este como que se pasaron un poquito está un poquito un poco ácido y lo que le quiero decir que disfrutaba yendo a esos lugares porque podía ver la forma como trabajaban las uvas y como procesaban el vino y hay algo interesante con las vides y las vides son plantas son arbustos que crecen con unas hojas bastante grandes pero son parecidas a unas enredaderas que se van extendiendo esos arbustos tienen unas características bien interesantes por ejemplo esto es cuando uno va a plantar las vides se siembran en pequeñas estacas en el momento de la poda se comienzan a cortar los tallos y se comienzan a cortar los mejores tallos y los más jóvenes y se comienzan a poner en la tierra este proceso comienza en el mes de enero y en el mes de septiembre comienza la recolección o quiere decir que en el mes de enero se ponen las estacas para que comienzan a crecer las plantas y en el mes de septiembre es el tiempo de cosecharlas ya la uva está lista para poderla cortar y llevarla al lugar de procesamiento pero hay algo interesante que se hace cuando se hace la cosecha se hace de una manera rápida no se puede esperar mucho tiempo porque en esta temporada es decir en el mes de septiembre comienzan las lluvias y si la lluvia cae sobre las vides que ya están listas para ser cosechadas arruinan las frutas y ya no hay producción de vino así que debe de hacerse es un proceso que debe de hacerse muy rápido antes de que las lluvias lleguen se debe de ir y cosechar porque si no se echa a perder todo y eso es lo que está pasando en este pasaje este padre de familia envía a los obreros a trabajar a su viña pero necesitaba más obreros para poder hacer la recolección rápidamente porque ya era el tiempo de la lluvia y si él no lo hacía se iba a arruinar el producto así que sale a buscar los obreros para enviarlos a su viña y es importante esto en la sociedad agrícola judía esta gente eran los dueños de las tierras eran los que tenían las vides los dueños pero también los dueños tenían siervos o gente que trabajaba para ellos y este tipo de gente estaban perennemente trabajando con él todo el tiempo tenían sueldos porque ellos eran los que se encargaban de cultivar todas las tierras de este señor o el dueño de las tierras este tipo de gente vivía con ellos estos son los obreros que este hombre tenía pero no eran suficientes fue a buscar más jornaleros porque necesitaba recoger la cosecha y estos jornaleros es esa gente que no tiene trabajo que hoy quizá nosotros podemos decir lo vemos a veces si los que ponen en la esquina viendo a ver quien los contrata y esos hombres estaban ahí esperando de que alguien viniera y les llamara para ir a trabajar en sus territorios o en sus casas este tipo de gente tenía una vida muy precaria porque no tenían muchas veces trabajo dependían del empleo casual y estos hombres no trabajaban no tenían el dinero suficiente para comprar las cosas que necesitaban para su familia un día sin trabajo era para ellos un día de desgracia y yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que de repente le dicen mire este día no hay trabajo para usted regresa al siguiente día y está todavía buscando porque no hay trabajo y ha pasado una semana y no hay trabajo y no hay forma como poder tener el sustento así eran estos hombres que estaban ahí en las plazas esperando que alguien viniera y los contratara para ir a trabajar y yo no sé para usted en las plazas nosotros que tenemos cultura hispana en nuestros pueblos en nuestras ciudades siempre hay una plaza ¿alguno de ustedes se acuerda? está la plaza central y en la plaza central ahí se desenvuelve toda la actividad de esa comunidad eran los lugares donde se iba a conseguir trabajo y esta gente de esta historia aquí en la Biblia estaban desempleados y fueron a la plaza del pueblo a buscar trabajo y ahí los encontró este hombre que fue a contratar a los obreros para que fueran a su viña porque él sabía que ahí era el lugar de reunión ahí se encontraba la gente para contratarlos era un lugar de mucha actividad y toda la gente iba a las plazas a esperar a ser contratados en el versículo 1 de este pasaje que leímos nos dice la Biblia que era un padre de familia el que salió a contratar y esto nos quiere decir que Dios no solamente es el dueño de la viña también es el padre no solamente es el dueño de la tierra sino que también se presenta como un padre de familia porque Dios tiene corazón de padre y cuando Dios tiene corazón de padre Él nos bendice Él nos da todas las cosas y Él es justo para traer nuestras bendiciones y por esa razón nosotros debemos de entender a Dios como un padre para nuestra vida porque Él es el mejor padre y cuando nosotros tenemos entendimiento de Dios como padre Él es justo con nosotros y nos va a traer bendiciones pero muchas veces nosotros lo comenzamos a ver como el dueño de las cosas por eso la Biblia es categórica decir ese es un padre de familia salió a buscar obreros para trabajar en su viña este hombre de familia quiere bendecir a aquellos que estaban sin empleo este padre de familia quiere bendecir su vida este padre de familia sale a buscar a aquellos que no tenían la oportunidad de poner un bocado de pan en la boca de sus hijos ese es el Dios que nosotros tenemos un padre que es justo con nosotros que nos da las cosas cuando nosotros se las pedimos a Él quiero que me capte bien esta idea estos obreros que estaban en la plaza fueron a buscar trabajo pero este hombre cuando los vio los contrató porque quería bendecir la vida de ellos y es un hombre justo dice la Biblia lo interesante es es que los mandó a trabajar y con los primeros que Él contrató hizo un arreglo Él les dice bueno les voy a pagar un denario eso fue el acuerdo Él los contrató temprano en la mañana y les dijo bueno tengo trabajo para ustedes pero yo les quiero pagar un denario por todo el día y que dijeron aquellos hombres está bien pues vamos a trabajar por un denario los envió y ellos fueron y fueron a trabajar todo el día ese fue el convenio de sueldo ¿sabe cuál es el convenio de sueldo para nosotros? la salvación Dios nos ha dado salvación Él nos ha enviado a su viña y el precio que recibimos por estar en su viña es la salvación Él nos llama a que nosotros nos pongamos a su servicio y Él se compromete en darnos salvación así que hoy en esta tarde si alguno está desempleado en la viña del Señor hoy es el tiempo que puede decirle a Dios Señor estoy listo para que me contrates o más he estado desocupado todos estos días no he estado haciendo nada quiero trabajar en tu viña y eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros los que hemos creído en Él a trabajar en la viña porque vienen lluvias y las lluvias pueden arruinar el fruto así que hoy es el tiempo de que nosotros debemos de trabajar para el Señor trabajar en su viña porque viene el tiempo que la viña del Señor se puede arruinar por lo que viene diga conmigo vienen lluvias y el fruto está listo para recolectarlo así que debemos apurarnos para ir y recolectar porque se puede arruinar ese fruto este hombre sale a la calle cuatro veces que quiere decirme esto que Él sale cuatro veces a la plaza lo que quiere decirme que este hombre está preocupado está preocupado por enviar a obreros a su viña hay una urgencia para ir a la viña y muchas veces nosotros estamos muy acomodados y no queremos ir a la viña del Señor no queremos trabajar para Dios y este hombre que representa a Dios el Padre justo está preocupado porque vienen lluvias y las lluvias pueden arruinar su fruto y nosotros como que no miramos las nubes y no tranquilo si falta mucho tiempo para que todo esto se termine estamos muy bien acomodados no tranquilo yo hago lo que quizás no voy a hacer esto va a haber más tiempo y este hombre que nosotros vemos en esta historia un hombre que estaba preocupado por su viña porque su cosecha se iba a arruinar vienen las lluvias y van a destruir al mundo y los obreros muchas veces están durmiendo están desocupados mire hermanos yo les quiero traer un punto de reflexión hoy aquí y esto va para aquellos que somos cristianos creyentes en el Señor si usted no está involucrado en una área de trabajar en la viña del Señor llámese lo que usted haga es porque usted no está en la misma página de Dios sabemos por lo que vemos que este mundo está para terminarse hemos visto las señales hemos visto las cosas como han ido avanzando hemos visto los procesos de esta sociedad el mundo está para terminarse para que las lluvias vengan y arruinen el fruto que está ahí y sabe quienes somos nosotros esos obreros que Dios está contratando y muchas veces Dios ha tenido que salir y ha tenido que anunciar quienes son los obreros que quieren ir a trabajar a mi viña y nosotros a veces no hemos querido ir pero hoy es el tiempo que vayamos a la viña porque el tiempo se acerca se está terminando el tiempo hay una urgencia de la cosecha por esa razón Jesús dijo levanta tus ojos y mira lo que hay la cosecha está lista para ir y cosechar hoy es el tiempo iglesia hoy es el tiempo mi querido hermano que nos levantemos y vayamos a la viña porque ese fruto se puede arruinar miles y miles de almas que se pueden ir al infierno si nosotros no nos paramos y decimos Señor quiero ir a tu viña no permitamos que esos frutos se arruinen cuántos frutos en su familia están ahí en sus amigos en sus trabajos cuánta gente usted ha podido compartir con ellos y a cuántos usted no les ha dicho nada de las buenas nuevas del evangelio cuántas veces nosotros nos encontramos con la gente con el vecino con el amigo en el tren en desea y ellos no saben qué es lo que hacemos nosotros y nos hacen pláticas y nosotros nunca le decimos o le preguntamos si es una persona creyente en Jesucristo es el tiempo hermano esta historia que estamos utilizando hoy nos invita a que nosotros participemos en el proceso de la recolección en el versículo cuatro hay algo interesante que pasa cuando el señor fue a contratar esos obreros él no les dijo que les iba a dar un denario como a los primeros que envió ¿verdad que no les dijo? él no les dijo les voy a pagar medio denario porque ya mandé a algunos antes y convení con ellos pagarles un denario él les dijo esto os daré lo que es justo lo que es justo no les prometió sueldo a nosotros Dios nos ha prometido sueldo a nosotros no nos ha dicho Dios mira si vas a mi viña te va a dar una casa nueva un carro nuevo un avión esto y lo otro y a veces muchas ocasiones nosotros hacemos eso voy a hacer esto para el señor para que el señor me bendiga con una casa a estos obreros que el contrató saben lo que les dijo les daré lo que es justo no le puso precio al trabajo que ellos iban a hacer a los primeros si les dio un salario verdad que si que hicieron estos estos jornaleros que se les fue enviado a a colectar las frutas no a los primeros sino a los que vinieron después que es lo que ellos hicieron confiaron en el dueño de la viña y eso es lo que nosotros debemos de hacer confiar en el dueño de la viña porque cuando nosotros vamos y trabajamos en la viña del señor debemos de confiar que Dios nos va a bendecir que Dios nos va a traer bendiciones estos hombres confiaron en Dios o en aquel padre perdón representado aquí que representa a Dios Dios va a hacer con nuestra vida lo que es justo lo que es justo lo que él dice esto es justo para ti y él no nos va a defraudar en el versículo 6 cuando ya faltaba una hora para acabar la jornada laboral o sea que ya había pasado todo el día él había contratado a diferentes grupos de personas y a las 5 de la tarde pararon los trabajos o no más bien a las 5 de la tarde porque el trabajo lo pararon a las 6 quiero que me sigan esto a los primeros los envió en la mañana y habían trabajado todo el día eso es lo que ellos dijeron dicen el calor estuvimos trabajando pero a las 5 de la tarde este hombre sale y va a la plaza y él les preguntó por qué estaban sin trabajo y por qué no van a mi viña a recoger uvas ya que vienen las lluvias y sería terrible perder la cosecha y ellos le contestaron él le hace la pregunta por qué están aquí por qué no han ido a trabajar y ellos lo que dijeron nadie nos ha contratado nadie ha pasado por aquí y nos ha invitado a trabajar en su viña sabe lo que debemos de hacer nosotros hoy en ese tiempo llamar a la gente a trabajar en su viña en la viña de Dios porque el Padre tiene urgencia en que se recoja ese fruto Dios no quiere que nadie se pierda pero en el versículo 8 dice que cuando llegó la noche eso significa cuando se acabó el día y a todos nosotros nos llega la noche verdad a todos nosotros nos llega el día donde vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido y ahí Dios nos va a dar lo que es justo cuando llegue ese tiempo la Biblia nos enseña que algunos van a recibir premios unos de hojas otros de plata otros de oro que es lo que usted quisiera porque Dios nos va a dar lo que es justo que es lo que usted quisiera recibir en ese momento recibir una corona de hojarasca que a los días le van a comenzar a caer las hojas o tener una que cada día tenga que limpiarla usted más brillante porque viene ese día donde se va a terminar el tiempo de la cosecha y ya no habrá más tiempo y vamos a ir frente a aquel padre o aquel hombre dueño de la viña a recibir lo que nos corresponde es interesante lo que sigue diciendo acá en el versículo 10 cuando llegaron los primeros ellos pensaron que iban a recibir más porque él comenzó a pagar y comenzó a pagar a los que fueron de último y les dio un denario y los que estaban o los que fueron contratados de primero estaban contentos diciendo wow vamos a recibir más que ellos él vino y solamente trabajó una hora y miren le pagaron tanto y nosotros venimos a buena hora tenemos trabajado todo el día así que vamos a llevarnos mucho dinero de acá estaban como discutiendo y enojados porque tú les pagas más a ellos no han trabajado simplemente uno trabajó una hora el otro trabajó tres horas y mira le estás dándole igual lo que nosotros hemos convenido contigo es lógico es entendible pero la mente humana le cuesta entender a Dios no lo entiende la lógica diría que los que trabajaron más están supuestos a ganar más pero sabe una cosa hermano solo el amor de Dios nos hace igual y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros nos ha hecho igual aquí no hay uno que sea consentido de Dios aquí no hay uno que diga no es que Dios a mí me ama más que a ti el amor de Dios nos hace iguales y Él es justo para retribuir lo que a nosotros nos corresponde o sea cuando nosotros vamos a ser premiados vamos a ser premiados por su justicia pero somos iguales delante de Dios no hay como dijimos preferidos el que tiene 30 años en el evangelio y el que llega a convertirse hace una semana para Dios es igual los ama igualmente y a veces nosotros en las iglesias nos ponemos medio uraños ariscos cuando alguien nuevo llega y comienza a trabajar igual estaba pasando en esta historia estos hombres estaban molestos porque aquellos habían recibido igual lo de ellos pero muchas veces nosotros no entendemos esa característica de Dios que el amor de Dios nos hace iguales tanto aquel que tiene 30 años en el evangelio como aquel que tiene dos días en el evangelio y eso es lo que está pasando acá y eso es lo que Jesús les dijo cuando terminó su historia los primeros serán postreros y los postreros serán primeros en otras palabras los primeros van a ir de último y los primeros van los primeros o los últimos van a ir adelante que quiso decir el señor con esto que quiso decir cuando los primeros serán postreros y los postreros primeros este pasaje nosotros no lo podemos entender bien si primero no entendemos lo que acontece antes de lo que Jesús está diciendo aquí o sea en el capítulo 19 del evangelio de Mateo comenzando desde el versículo 16 al 30 está una historia interesante y es la historia de aquel hombre que nosotros conocemos como el joven rico que se acercó al señor y este joven fue capaz de pagar ese precio entonces los apóstoles le preguntaron y le dicen ellos que ellos han dejado todo hemos dejado casa hemos dejado familia y el señor les dice cualquiera que haya dejado todas esas cosas recibirá cien veces más y les agrega y le dice y además la vida eterno todo lo que hayan dejado ustedes se les multiplicará y eso es lo que el señor le estaba diciendo ahí cualquiera de ustedes que deje todas esas cosas casas familias hijos esposas va a recibir cien veces más de lo que ha dejado y todavía aún más dice la vida eterna pero continúa diciendo en el versículo 30 pero dice pero muchos primeros serán postreros y postreros primero ¿sabe lo que quiere decir esto? es una forma de decir cuidado cuidado no vaya a ser que nosotros que comenzamos vayamos a terminar de último hay que tener cuidado con esto porque en el cielo habrán sorpresas las bendiciones y la salvación hoy por hoy las tenemos pero también se puede perder y eso es lo que el señor está diciendo cuidado porque el joven rico para poder entender este pasaje del capítulo 20 hay que ver lo que pasó con la vida del joven rico que llegó delante el señor que debo hacer para obtener la vida eterna y el señor le comienza a decir mira va a hacer esto esto y lo otro todo eso le dijo lo he completado lo hecho y el señor le dijo ve y vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres está y y que pasó con aquel joven bajó su rostro y puso triste y se fue perdió algo y muchas bendiciones más y eso puede pasar con nuestra vida y eso lo que el señor está diciendo hey cuidado porque lo que tienes lo puedes perder porque habrán ese tipo de sorpresas la biblia nos enseña cuando nos dice el que piense estar firme dice mire que no caiga el que dice no 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 a mi nadie me mueve yo sé donde estoy parado mire que no caiga es el consejo del señor mis queridos hermanos cuide su salvación una pequeña locura lo puede perder todo una pequeña decisión puede terminar en otro lado que se no no ¿Qué es lo que 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 es?